hola amigos bienvenidos un día más soy yuyu y vamos allá con world tail vamos a continuar con nuestra aventura el último día ya os comenté que tengo pensamiento de sortar unas cuantos personajes entre ellos yo creo que vamos a eliminar al lobo vamos a eliminar a la puerca dominante y nos vamos a quedar solamente con el oso como tanque vale eso en principio por lo demás de poni si puede ser que nos quede todo por el tema de pesos vamos a tener que vender mucha mercancía porque si no nos vamos a poder cargar con todo lo que llevamos si eliminamos un par de animales un par de carga pero también creo que me voy a deshacer de algún luchador a la larga pero claro ahora hay un problema a quien echamos a quien quitamos de nuestro grupo porque tenemos a torus que es por ejemplo nuevo pero todos lo tenemos de una manera ya equipado que me da cierto reparo deshacerme de él quizás la inquisidora pues mira podría hacer una buena opción quitarme la inquisidora en medio porque realmente no es un personaje que me que me atraiga tiene sí y es verdad que no es mala pero no es un personaje que me llame la atención es nuevo para mí o sea de los últimos que ha añadido no le tenemos mucho cariño y demás por lo demás wing es que uno con martillo sí que me quedaría quedar porque tengo a flint pero tengo con un solo martillo tengo que eliminando con respecto al tema de espadras ciertamente dracar no me gusta el personaje vale este personaje no es que sea malo pero no me gusta en el sentido que hace poco daño con la espada no tengo una espada para el buena y bueno pues me puedo quedar simplemente con la amiga lindert que el inglés no va a ir fuera así que vamos a ver quién despedimos vamos a ver quién quedamos quién dejamos y pues eso vamos allá os dejo por aquí una etiqueta para que veáis la serie completa si no sabéis a qué me refiero y voy a ver qué puedo hacer con esto debería haberlo puesto que me lo pudiera comer ahora y ahora mismo estaría genial bueno después de momento no puedo despedirme de ellos primeramente vamos a ir a un sitio a vender lo primero que voy a hacer es con lo que tengo me puede quitar eso vale gracias vamos a volver al urden tengo que comprar materiales de reparación vale que no tengo ahora mismo actualmente así que vamos a ir al urden por el atajo que descubrimos allí ahí teníamos para matar pero ahora no voy a atacar de momento a ver si no me acuerdo mal mi atajito estaba por aquí eso es así que vamos a volver al atajo vamos a volver al condado del urden y desde allí vamos a reparar y nos vamos a deshacer de unos cuantos de acuerdo yo lo que no sé si cuando encontramos un lugar de estos si aquí en este no pero hay sitios que podemos soltar cosas y podría venir bien el problema es que como nos enfrentemos ahora no se ve nada tío con la nevada está de las narices como nos enfrentemos ahora tengo todas las armaduras destrozadas vale la gente herida la última batalla con la manada fantasma no me salió demasiado demasiado redonda la verdad la última batalla eso no lo podía coger me acuerdo yo de la otra vez vale en mi opción más sensata sería volver aquí que es donde puedo comprar y reparar vale el clan lleve eso sería lo más sensato pero como yo yo no es sensato lo que voy a hacer es una cosa como de todas maneras me voy a deshacer de algunos voy a reparar los que realmente me interesan o por lo menos a los que más me interesan y los demás bueno pues si lo pierdo en combate pues sería una opción vale el tema si lo pierdo en combate ahora mismo nos vamos a encontrar con un problema grave y es el tema de que no voy a poder con el peso vale así que eso me preocupa un poquito tengo materiales casi para curar a la mayoría este arquero tiene una habilidad que me gusta mucho pero sin embargo el arquero no me gusta nada no lo voy a quitar del medio porque me da me da reparillo quitarme ese y guguín puede que vaya afuera no lo tengo claro todavía el grupo tiene que bajar a ver no por mí a mí me encantan las peleas las batallas largas pero creo que no es nada vistoso que no está quedando nada vistoso para capítulos porque se nos alargan mucho las batallas vale para mi pareces alargan mucho las batallas y no queda bonito así que voy a seguir explorando por aquí por cierto uno de los compañeros del canal me preguntaba por los comentarios si alguno de vosotros se le ha quedado no puede entrar se le queda que no puede entrar en las tumbas de esta zona vale y personalmente no ha llegado a las tumbas por lo tanto no puedo decirle a este hombre sí o no porque no he llegado aún pero si alguien lo sabe y no lo puede dejar por los comentarios pues se agradecería vale a ver voy a empezar a vender cositas porque quiero empezar a descargarme pero ahora vuelve a estar la cuestión de que de que vendemos que vendo porque a lo mejor en vez de vender el material sin fabricar me conviene fabricar y vender lo que fabrique es que quiero explorar hay una zona que no tengo explorada tío y no veo la manera de explorarla vale por aquí tendría que ser hacia allá pero aquella zona ya es la que venimos no es otra montaña a ver ayúyú que ya mismo estás comiendo de nuevo tío pues ya estamos descansando de nuevo mira no voy a usar ni comida esta vez voy a usar dinero para descansar voy a descansar aquí en la en la city a pedirle a esta mujer que cuide de nosotros por 200 nos ahorramos algo de comida no es que el dinero me sobre pero bueno mejor que de nada un descanso ahí nos va a venir bien y por aquí es donde bajado y ahora mismo no está en la misma zona en que estoy descubriendo zona nueva vale vale ahí está la manada fantasma no me quiero enfrentar a ella de momento con tanto herido y porque no he encontrado a los cazadores que me den la misión de esta manada fantasma vale al momento cazadores puede ser esto no esto va a hacer otro campamento aquí con bueno algo de dinero no es gran cosa pero bueno 50 de dinero son 50 dinero en cuenta monedas está mal tampoco no se ve nada aquí en la montaña en con la nieve que me meto en la manada aquí la manada aparece y desaparece por lo que veo es un poco raro tengo hay una manada de jabalíes que no quiero atacar todavía luego amigos no no quiero enfrentarme a vosotros ahora mismo no no quiero todavía quiero ir al clan lleve a reparar todo aunque ya he reparado mucha parte de ellos pero bueno y reparar vender no lo pueden derrotó ya esa parte parte la hemos explorado por ahí podría haber bajado con una pitón también hacia el sur pero como me toque por aquí alguna horda buena la vamos a liar y pagar el salario lo sé por aquí no vamos a poder ir a ningún lado vale así que por aquí se acaba de momento el mapa vamos a coger estas plantitas a ver qué parte del mapa me queda por descubrir por aquí hay zona de mapa bastante zona de mapa vale ya que la parte que más me queda en la zona peligrosa la zona de hordas de cerdo de cerdo drilos y demás vamos a ir al clan lleve en principio unidad de la luz aquí no me acuerdo que había aquí que quieres disculpadme estoy nervioso nuestra pequeña comunidad estaba asolada por la desgracia solíamos dar la bienvenida recién llegados llegado abriendo nuestro corazón y fe pero es estos secuestros no han vuelto cauteloso los bandidos atacan a cualquiera que abandone el aserradero justo este mes dos de nuestros fieles fueron a secuestrados si encontré a nuestros hermanos mercenarios los rogamos que los traigan vale genial durante la guerra de los misioneros ahora nos convirtieron a muchos en la fe de la luz pero nuestra comunidad ha ido perdiendo miembros día a día desde que los dos reinos acordaron una tregua son como curillas de este lado no a ver tú a la guardia no le importa si desaparecemos excluirnos de sus ciudades es una cosa pero dejar que nos la arreglemos solos contra los bandidos va a ver la guardia está intentando buscar a los bandidos creo vamos a robar por aquí yo no soy bandido yo sólo voy a robar pero formalmente vale a ver ese por ahí parece que está por aquí más o menos no esta está se me está complicando esta mira que ganzúas tengo pero ya mismo me van a faltar como siga así este ritmo con la cantidad que gasto vale me ha costado me ha costado esta eh para un cepillo un trozo de tela algo de metal y algo de dinero pero bueno esta gente no se ha puesto fiela le da igual que se lo robe pues nada eh amigos nos vemos si encuentro a vuestros eh perdonadme si encuentro a vuestros compañeros os lo traigo pero no prometo nada eh esto campamento de los pequeños rastreadores ojo pequeños de rastreadores aquí está la gente de los colmillos genial vale un hombre vestido con ropa extraña andaba merodeando por la tumba intentamos interceptarlo pero el miserable nos vio venir se la arreglo para escapar en el pantano donde la niebla es más espesa donde finalmente abandonamos la persecución mi hermana senuba había desaparecido tenemos la tarea de mantener los intrusos fuera de la tumba no podemos dejarla sin vigilancia mientras buscamos a senuna por eso os necesitamos los rastreadores estamos dispuestos a pagar lo que sea para encontrar uno de los nuestros vale genial vale será por esto por lo que no puede entrar este hombre a la cueva porque le haga falta no le deje entrar porque tenga que cumplir una misión tal vez sea eso podría estar todavía con el intruso él podría llevarlos hasta ella sospechamos que es un contrabandista debería preguntar a la gente que viaja por los caminos del orden que se sepan algo vale estupendo y tú sigues en una hasta la colina de Guadagurasha antes de perder la vista esta niebla en el pantano desde niño los rastreadores a cualquiera le daría la sangre allí vale tenéis algo que comerciar mucho tengo muchos colmillos de hecho a ver y me voy a que tengo mil o sea te voy a comprar este que no sé lo que es pero ahora lo vamos a ver coger proyector también para los animales sobre todo para eso no estaca de empalamiento ojito que eso me interesa el tema de las trampas voy a comprar unas cuantas ahora ya que tengo de hecho no todas porque quiero coger a ver voy a comprar una porque quiero utilizar ese dinero para otra cosa un colmillo para otra cosa más adelante la tumba de antiguo es nuestra prioridad por lo que agradecemos vuestra ayuda con los monstruos vale la casa del orden que comience la casa la hermandad de las trampas se fundó en el orden por una buena razón los monstruos de la manada causan estragos aquí vale pues tengo un par de cositas por aquí tengo para prender de los manitas el collar protector lo que hacen los sacerdotes de granojo cuando esta unidad debería morir sobrevive y el collar se destruye hostias esto se lo pongo yo a mi oso y cuando muere vuelve a revivir o sea no muere se destruye el collar pero el no muere y esto estaca de empalamiento empala un cadáver en esta estaca para generar influencia después de cada descanso hostia vale eso me mola tío ya hemos descubierto dos cositas nuevas y ojito que no están feas y una receta de comida la historia del lobo y el salto no es una comida así es una comida especial vale pues esto me mola a ver que necesita esa comida especial lo tenemos que hacer con costilla a la cerveza y con fruta confitada pero es que no tengo la receta de fruta confitada tío donde se conseguirá esa receta si alguien lo sabe y la quiere dejar por los comentarios se agradece porque no sé donde puedo encontrar la receta de fruta confitada vale a ver esto que es aprender a cortar leña ojito esto es nuevo esto es nuevo el alquimista ahora también corta leña tío y consigue madera en los campamentos de los vale solo hay uno pero no está nada mal tío está chulo eso debería ponerlo más a menudo y que lo pudiera hacer en varios sitios estaría de lujo las cosas como son vale ahora el problema es que no puedo vender aquí y estoy sobrecargado vale no 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 a ver me voy a tener que enfrentar a ellos sin querer pero bueno tiene manada de oso que me ataca vale ocho osos de nivel seis cinco no lo he fijado pero bueno no ataca una manada de oso tampoco es una cosa que me preocupe no me preocupan ocho osos pero a ver amigo lancero tú arquerito vente para acá tú el osito vente con tu amiguete tú tienes que estar por aquí junto a todos la inquisidora aquí voy a dejar morir a alguno yo creo que no lo voy a despedir lo voy a dejar lo que pasa es que si mueren ahora la hemos liado no me interesa tampoco a ver amigo cutangius tú serías bueno por aquí vale a ver quién ataca primero qué oso ataca primero este de aquí se lo dejamos a la inquisidora el primero se lo dejamos a la inquisidora el primero se lo vamos a poner a Grimian el primero el primero y el segundo se lo vamos a poner a Grimian si lo doy solo son 68 el otro 35 cuánto le pongo desangrado le doy a los dos qué leche mejor a los dos lo malo es que este ya no entra en combate nunca y este punto nunca lo consigo es la peguilla más grande pero bueno vente aquí con él atrapa a tu al oso vas a conseguir un punto no no va se le ha pegado a Grimian tío Juju no le pegue a Grimian Juju a ver si perdemos gente aquí no voy a poder cargar con lo que llevo en que conste Dracar te lo podría dejar a ti ese no vamos a dejarse ahora al jabalí que el jabalí bueno es que no quiero perder a ninguno realmente ahora mismo es que realmente no me interesa perder a ninguno hasta que no venda todo no me interesa prácticamente perder ninguno vamos a debilitar a este un poco que no me mata el jabalí vale hasta ahí bien vale le ha pegado bien al jabalí este tipo a ver que perder el jabalí no me importa el problema lo que me importa ahora mismo a mí básicamente como os comento es el tema del peso de la carga el lobo no llega hasta allí pues no no llegaba amigo mainer no no gastes puntos que no son de convertir pero por qué viene por mainer por qué no le he pegado a tolus tío vamos a ver digo yo no sé por qué no le pegas a tolus no lo entiendo maldito ahí atrapadito puedo conseguir puntos con ese como habéis dicho por los comentarios vale pero bueno ahora mismo tampoco era algo estrictamente necesario por lo tanto me da más o menos igual este osito va a atrapar a este de aquí este es el que quiero usar como tanque de aquí en adelante los osos esto lo que pasa es que otra cosa no pero vida tienen para aburrir llave tú para que Fring le haga 16 de daño lo duro que es el oso mira que Fring es bueno para eso vale oso contra oso mira este es lo que me hace a mí 57 los osos son fuertes los osos son fuertes ese para ti y este para él ya me muevo un poquito para que entre mi otro compañero ahí vamos a atacarle a este por la espalda este no puedo no cagada cagada maximum cagadita máxima pero bueno más que nada porque ese personaje podía haber hecho bastante daño a lo tonto a lo tonto ese personaje podía haber hecho mucho daño y no he hecho nada porque la hemos cagado ahí la cagadiña me he marcado la cagadiña mira todo defendido mira hostia terrible toma contraataque ahora que vale ahí va a caer un trueno vamos a ir eliminando criatura ahora tú sí por favor ahora ataca debería haber hecho más se ha atacado por la espalda pero bueno otro golpe crítico por la espalda bueno no se va a activar el golpe fatal sí vale guay casi podíamos capturar ahora lo sé este casi casi se va a morir ¿no? ¿no se ha muerto? venga muérete hombre no tengo puntos no entonces no lo voy a matar todavía quedado hostias qué miedito ¿no? qué miedito de oso loco ha atacado dos veces necesito que estéis los dos cerca porque así voy a provocar más daño vale de lujo quiere ser el que ataca siguiente ese de allá bueno como digo lo que más me preocupa actualmente es el el peso si me matan alguien por aquí el peso pero es que es tan implacable y están atacando doble tío están atacando dobles los osos y entiendo que me van a fastidiar algunos algunos de los amiguetes me los va a fastidiar voy a acabar voy a acabar aquí para conseguir puntos vale tú quédate quieto tengo que eliminar algunos para quitar mientras menos daño me hagan mejor me llevo otro oso es que no quiero más gente y estoy intentando capturar osos pero los osos si me molan la verdad enloquecido vale este no se ha muerto con el enloquecido quería haber matado este también pero bueno que puede hacerme más daño este tiene que morir y no puedo dejarlo que me haga daño creo que morir no puedo dejarlo que me haga de nuevo daño porque ahora está moribundo y ahora es cuando hace daño el bicho una pena tener que margastar ese personaje ahí pero es que lo de implacable los osos son terribles cuando aplican implacable son terribles con el ataque doble este se cura un poquito al pegar no me interesa eso me interesa vigilar a los que están a punto de pegar puede ser que el lobo sufra aquí no tú no te toca todavía vamos a echar una mano aquí como ataque dos veces el lobo se va a la mierda uy no porque se le acaba de aplicar el implacable ahora mismo vale no quiero usar ese hasta que no ataque por ahí así que flint te toca amigo ya tengo un puntillo por ahí tú no te muevas tú no te muevas amigo tú no te muevas tú ahí quietecito cabalí están muertos lo sabes no amigo cabalí ese compa ya está muerto pero que no lo sabía todavía vale a ver estos son osos duros pero duros duros tío y aparte algunos de mis personajes están eh dañados están heridos lo que aplica que nos hagan más daño todavía los bichos pero bueno ya irán cayendo algunos ya van a ir cayendo los primeros ese no se va a mover vale el siguiente ese pues hay que darle caña con todo lo que hay vale vale tú remata al oso tú despídelo para allá eso es yo creo que en este golpe lo mato se me va a quedar moribundo no se me ha quedado a tres tío la idea era haberlo matado pero bueno que lo haga este ahí está queda ya que se venga a algún sitio a ayudar pues no sé allí va a morir el jabalí prácticamente seguro estos son dos ataques ojito con linder que se me queda herido de gravedad se senta por ahí este podría morir podría morir por el desangrado pero claro no va a poder morir cuántas posibilidades tengo de capturar un 55 me la juego a ver espérate pégale primero para el próximo que lo intente capturar si me lo capturo dejo que maten al jabalí sin problema y me quedo con este 70% y no se ha muerto y no lo ha capturado me está resistiendo el oso me está resistiendo vale me va a matar al jabalí voy a capturar un oso y ya con el peso que puede cargar el oso me lo gestiono para el siguiente turno vale me queda este a ver intenta capturarlo tú ahí está vale más que nada porque así me lo quito de combate también va a ser una tontería pero te lo quitas de combate no amigo te curo no creo que te vaya a morir porque yo que sé te dé por ahí y te mueras se tiene una gracia te va a morir sí o sí ahí está ese oso no se tiene que mover así que de momento ese no lo voy a atacar el jabalí me lo ha matado no pasa nada porque era la idea vale meiner no va a llegar a este de aquí abajo no pasa nada quiero llegar a este de aquí para que no me destroce por si vienen a por él tú no puedes atacar todavía porque voy a perder el punto porque cada vez que matas a alguien sí pero no vas a matar porque lo vas tiene dos golpes todavía vamos para allá no me interesa atacar con Kudangyu todavía ahí me interesa que se mueva el oso lo dejo muerto y ahora alguien lo remata eso es y ahora por ejemplo lo puede rematar eso sí vale se retiran bueno primer combate contra unos osos malolientes no tengo no puedo cargar con todo ahora veré como lo hago pero bueno tengo que descansar de todas formas por lo tanto ahora lo vamos a gestionar a ver tema de cocina donde está la cocina a ver este oso vamos a poner aquí a curarse tengo que curar a mucha gente niveles de oso cualquier compañero que se haga en la segunda autoridad genera uno extra no gruñido individuamente obliga al objetivo a enfrentarse en combate eso quiero un par de tanques para mí desde el bosque comienza una batalla en el bosque esta unidad tiene impulso tiene la oportunidad de pescar mientras camina cerca de cuerpos de agua puede ser interesante esto maestro pescador pero no vamos a hacerlo más dañino fuerza espérate movimiento está bien se puede mover lejos vamos a meterle fuerza que quiero ponerle mucha fuerza pero fuerza y y constitución sobre todo al oso pero bueno buscatora homenoso tendría que curar a alguna gente tengo medicinas como para curarlo tenía tontería tenerlo aquí heridos voy a reparar mucho porque ahora lo voy a arreglar ¿vale? tengo que curar a casi todo el mundo genial costilla de lobo la cerveza uno vale cerdo a la parrilla tendría para hacer 12 pero es porque lo que tengo es sal que es lo que pesa más tío pesan igual un kilo y un kilo salchicha y chuletas pero las chuletas de cerdo me gustan más porque generan fuerza vale 604 kilos llevo y no puedo nada más que con 500 no pasa nada una de las cosas que quiero hacer es bueno esto me habéis dicho que lo utilice para probarlo pero va a ser una de las cosas que puedo hacer para quitarme peso ahí falta uno durmiendo descansando me daría más puntos vale ahí estos están jugando aquí vale guay tiki tiki alguien más en la candela sentado estaría genial pero el oso no me vale por lo tanto tú que ahí no estás haciendo nada te viene aquí y alguien entrenando ¿dónde está mi Grimian? vente a entrenar Grimian joder con Grimian que no se quiere poner a entrenar leche ahora tú estabas destilando no vente aquí vale vamos a poner la trampa por aquí que casi algo y ya le quitamos peso y tengo por aquí para ponérselo al oso nuevo y yo creo que con esto casi casi vamos a poder cargar bueno entre eso y lo que nos quitemos para comer casi casi lo tenemos así que voy a dar de comer y apagar voy a dar de comer cosas que pesen por ejemplo eso mira podemos gastar todo esto en comida suelta y quitamos un montón de kilos a ver cuánto pesa esto pesa un kilo cada chuletón eso es una pena porque más adelante a lo mejor lo sabríamos cocinar pero siempre podemos buscar osos para cocinarlo voy a darle un poco de vino vale eso por ahí ya tengo menos peso con todo lo que me he quitado de carne de oso y demás y de bichos muertos y demás pues mira animal muerto eso es por la trampa ha cazado un animal muerto de lujo venado pequeño de venado esto será de la trampa también no entiendo por cierto vamos a aprovechar ya que estamos aquí también en el campamento y vamos a fabricar las dos cositas nuevas que hemos conseguido vale apurete, atril colmillo afilado no esto no es collar de diente collar protector vale necesita cuero blanco necesita escama de cocodrilo necesita cuero vale voy a crear uno quizá cree dos logos pero bueno ahora mismo uno lo que quiero ver es material de acampada la estaca de empalamiento esta que la quiero fabricar y verla vale genial vamos a ponerlo en nuestro campamento mira que estaca tío y que puedo meter aquí vale tengo que coger a un muerto y ponerlo vale podemos empalar hasta tres muertos cuando matemos gente me quedo con tres cuerpos muertos lo ponemos aquí un poquito macabro pero oye interesante macabrito pero chulo bueno y me he liberado del peso vamos a ir ya así al clan Jeved si no va a ser una historia desde aquí podemos bajar si ponemos un pitón si nos permite poner un pitón vamos a poder bajar directamente y me voy a ahorrar paso ahí está porque por aquí no queda nada allí veo las ruinas ahí están las ruinas están las tumbas pero ahora mismo no voy a entrar a ellas así que vamos a bajar abajo y una de las cosas que me queda por ver es esto el informe menciona que el cadáver que yace en algún lugar entre la cárcel el urden y la cueva de Garragorda si esto es obra de la manada fantasma tendré que esperar hasta el anochecer antes de localizarlo entre la cárcel y la cueva por aquí tiene que haber un cuerpo muerto ahora iremos voy a reparar voy a comprar materiales voy a vender sobre todo y voy a despedir a ver lo primero a ti a mi malito quítate esto que te va te voy a despedir ¿cómo expulsamos eso desde el campamento vale vamos a ir vendiendo vendamos cosas a ver más que vender podría fabricar y me quito cosas del medio y vendo cosas fabricadas para que en Inquisitora la quiero despedir vale la desnudo y ya sabes lo que va a pasar contigo te he desnudado y ya sabes lo que va a pasar contigo ¿no amiga? y a Dracar también lo siento amigo pero vais fuera el lobo Dracar y la Inquisidora lo lamento mucho pero espero que no seas parte de la historia la puedo llevar a la cárcel podría llevar a la cárcel pero eso sería muy rastrero después de haber sido mi compañero no quiero ser tan malo ¿vale? y a ti Lobito lo siento mucho nos veremos en el campo de batalla vale ahora ya nos podemos nada más que con 536 kilos prepara todo compra esto porque tengo que ver cuánto puedo cargar y ahora vende todo el material de esta gente por ejemplo este bloque como lo puedo comprar luego no me importa lo voy a vender todo la cuota de forajido si puede ser que me interese para alguien la cuota de forajido podría interesarme para alguien esto es mejor para Torus aunque tenga la marca de animales tío es mucho mejor para Torus me da igual la de esta de cazador creo que lo voy a vender incluso el hacha creo que le voy a hacer un hacha mejor al Torus vale lo del rastreador está muy bonito pero no me no me trae en cuenta este arquero que hago que hago con él me interesa porque tiene la maestría de animales si no no los puedo controlar Mayner ya se ha hecho de la familia bueno no es que vaya a despedir mucho pero bueno dos menos son dos menos y algún poni si me quito peso algún poni podría quitarme también de en medio a ver reparar pero no quiero lo de inventario que lo reparo lo que llevo establecido vale vende vende pero comprar luego no te preocupes vender ese a lo mejor lo voy a vender todo después me quedo después si veo recupero materiales vale tengo a los osos con carga vale esto lo voy a guardar por si acaso eso se lo quiero poner a un oso ahora el tema del arco es el que me preocupa tío voy a bajar la destreza pero el tipo de disparo me gusta los atrecedores son cazadores por encima de todo este arco les gusta disparo salvaje lo que hace el disparo salvaje infringe una vez la cantidad de 14 a 27 daño objetivo garantiza el golpe crítico si el objetivo y un animal aliado están en combate vale si él está con un animal se asegura un golpe crítico no estaría mal no está nada mal pasa claro este me da 20 de para 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 voy a dejar mira voy a guardar voy a vender el arco este lo voy a vender vale y me voy a llevar el otro me haría falta quitarme la prosbote este de prosboside este de mosquito pero esta la tengo que entregar en un lugar así que voy a ver donde lo suelto para cogerlo luego voy a fabricar a ver si tengo un hacha bueno para el que lleva el hacha de cazador me me interesaría que lo hiciera este el toro si aprendiera a ver hachas hacha de hierro no lógicamente quiero hacha de acero de una mano estaría genial pero incluso un hacha de dos manos como la que lleva hacha de acero de una mano que me falta carbón vale espero que me salga buena confío en que me salga un buen hacha creo que he hecho la de hierro no creo que es que este es un patato vale pero creo que he hecho la de sí la de acero vale pero no me ha salido buena porque el tipo es un patato podía haberle sacado más trece pero bueno da igual tiene que ir aprendiendo a ver la cuestión es que este no me va a dar marcado salvaje pero me va a hacer de 20 a 20 a 22 a 28 y este me hacía apenas de 13 a 25 vale este pega seguro y encima aplica hemorragia o sea esta es su espada me da igual como me pongan y esta de cazador pues la voy a vender vendida las antorchas de momento cuando vaya a entrar a la tumba tendré que hacer vendré y las compraré me hace falta espacio tema de tela podría vender estas escamas que pesan 0,3 no tiene que ser cosa que pesen mucho medio kilo en cadena llevo cada cadena me voy a quedar con una sola ahora mismo 60 plantitas pero eso no pesa demasiado lo pasa claro 60 0,1 también son 6 kilos ya lo que más kilos llevo son en comida llevo 12 kilos de comida aquí es que no sé cómo llevo tanto peso tío ahora miraré porque realmente no llevo tantas cosas que pesen literalmente aparte de la comida comida la que llevo mucho ahora ya llevo para 8 días comida quita un montón de tela me voy a quedar con 50 porque tela no paro de conseguir no pesa demasiado pero no paro de conseguir vale que más puedo quitar tío me quito esto bueno hierro no quiero vender pero bueno como estoy aquí se lo puedo volver a recomprar me va a costar dinero pero se lo puedo volver a recomprar que llevo que pese tanto tío es que no llevo cosas que pese voy a vender esto ya lo compraré madera no llevo tanta este tipo de cuero puedo quitar un poco pero tampoco pesa tantísimo llevo 540 kilos y apenas tengo nada aquí bueno a ver apenas a ver yo creo que es por la por las armas que llevan los personajes creo que es por el cargamento de armas que llevamos en personaje hombre llevo 25 reparaciones a 0,5 llevo 12 kilos en reparaciones pero son 12 kilos ¿vale? tengo 3 kilos en carne de esta hay algo que tiene que pesar mucho y yo no lo sé he quitado un poco de arcilla de arenisca planta ahora me voy a quitar voy a fabricar medicinas y me voy a quitar ¿vale? bebida llevo 5 que son también 2 kilos y pico vale llevo 22 repollos que pesan bastante también quiera que no se nota también ¿vale? para pam 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 pues ya ves me quito un poco de metal pero tampoco me sirve para mucho tengo una historia tío no tengo ninguna habilidad que podremos cargar más no parece ¿no? pues tengo un grave problema tío sigo teniendo un grave problema sigo con exceso de sobrepeso tío vale la miel por ejemplo también pesa si quiero hacer tartas de manzana y las tartas de manzana yo creo que es el tema de comida lo que pesa ¿vale? pero antes que entregarlo me lo como eso antes que entregarlo coge y me lo como tío el tema de comida coge y me lo como y ha tomado me faltan 4 kilos que quitarme me quito 4 kilos y el resto me lo como en comida ya no me lo pienso más vamos a fabricar un arma vendemos y listo mira cuchillos arrojadizos que quita esto madera quita metal voy a hacer un par de cuchillos arrojadizos para mis asesinos que van a venir bien tengo una habilidad extra ahí vale genial he quitado un par de kilos me hago otros 4 y ya lo he quitado todo con otros 4 lo quitaría todo refuerzo fortalecido el zorro no me interesa hacer refuerzos harapos tampoco voy a seguir haciendo cuchillo arrojadizo y ya de camino pues voy subiendo con este de nivel quizás me quite el oso nuevo que he capturado vale porque he quitado tres personas y he añadido una por lo tanto he quitado solo dos pero puede ser que me quite al nuevo que he añadido vale voy a dejar la comida para enfrentarme y vamos a ir a buscar pelea a ver yo tengo que ir aquí a ver quién ha matado a esa gente pero también tengo por aquí que conseguir materiales así que primero voy a ir allí y luego vamos a materiales ahí tengo una horda que la puedo intentar esquivar o no dependiendo si me pillan o no a ver es que tengo que matar a la horda o qué si devoradores de lobos vale pues esta es la misión pues no debería haberla cogido debéis ayudarnos encontrarlos encontrar a los contrabandistas tienen las pociones darnos las pociones vale cura para la peste no tengo nada más que una a ver cuánta tengo cura para la peste yo tengo dos tengo otra más con la robada a lo mejor a lo mejor si con la robada me valdría no me dejan debéis ayudarnos a encontrarlos vale no me dejan salir no si no me dejan salir un momentito no os vayáis no os vayáis no os vayáis a ver si con estas me valen vale que tengo cuatro aquí robadas tengo cuatro curas para la peste robadas a lo mejor con esos vale toma tres curas para la peste hostia oh bendito sea el grenojo me siento renacido veis algún cambio ha bajado la inserción creo que estaremos más frescos con la lluvia después de una buena noche de descanso a ver la verdad es que habéis cambiado bastante ya no hay necesidad de buscar los contrabandistas podemos dar lo que pensábamos intercambiar con ellos gracias mercenario no estoy seguro de que lo hubiéramos encontrado a tiempo vale 200 coronas genial vale por lo menos eso ya lo tenemos vale tenemos ahí una misión y tenemos la misión por aquí después tenemos unas ratas por allí tenemos por allí cosas de dinero por aquí tenemos el árbol ahorcado también bueno pues para eso que tenemos cositas pendientes me viene ahí una horda de mosquitos esto no sé lo que son quiero averiguar qué son esta gente hablemos con ellos no sé quiénes son contrabandistas los contrabandistas mercenarios buscando un remedio para la peste ¿verdad? no preguntar sobre el rastreador desaparecido un fugitivo en la niebla no me suena para ser honesto ¿eseis algo más? habla porfa oh me halagáis aunque es cierto que tenemos la habilidad de estar en el lugar correcto en el momento correcto tuvimos a un tipo siendo perseguido por un rastreador pero no era uno de los nuestros los dos dieron la vuelta en la colina detrás de la granja de Morita Sacre directo a la aldea maldita de Le Tiro vale si se irá atrás de ello necesitaremos lo que vendemos un lugar repleto de monstruos apestados vale pero yo tengo ahora mismo alguno para la peste creo que con esto tendré bastante entiendo vamos puedo ir por la banda esa o intentar buscar la manada la aldea maldita a ver voy a ir hacia la aldea maldita que pase lo que tenga que pasar amigos esta gente me interesa quitarla en medio bueno batalla nueva recordar que ahora tenemos el arquerillo que pega poco si lo por así decirlo si lo combino con el oso es buena opción vale muy buena opción hostias y esto tío que colocación más chunga no vale este es flinty no flinty va por aquí va por libre aquí esta gente aquí me puede interesar esto lo malo son las piedras esas me preocupa de que no pueda yo pasar por ahí tengo ahí un saqueador pero eso lo podemos controlar desde aquí aquí solo está este de ejer pero ese no me preocupa a ver por aquí como estáis vale me falta mi otro arquerito donde está mi otro arquero aquí aquí estás vente para acá vale empezamos mucha gente hay aquí ya cazador furtivo un arquero interesante sería frenarlo desde ahí no voy a llegar desde ahí no llego desde ahí no llego tampoco vente para acá mainer así se hace esto va a ser rapidito gente no os preocuparos porque esto esto pretendo hacerlo rápido vale rápido y poco doloroso ciertamente hay mucha gente pero la idea es acabar con ello rapidín mierda tengo que quitar al oso sí o sí de en medio claro que esta unidad enemiga esta no está en combate tío tiene que estar en combate este y este para que haga crítico tío casi no sé hago algún niño intimidante no, no me hace falta ahora mismo a ver amigo Grimian vente para acá quítame a uno de en medio lo hemos quitado entero esperaba que lo matara del tirón no me pueden matar al poni más que nada por el peso este va a ir por el oso seguro el oso si me interesa que le ataque todo lo que quiera aunque el oso estaba herido tengo que curar a mi oso tengo que empezar a curar a mi oso no me puede haber un 22% de probabilidades de darle a mi compañero leche eso es termina ese desgraciado tu gosito no te toca Pring quítate otro en medio ese me hubiera venido bien crítico Pring sinceramente amigo ese venía de lujo un crítico ahí vale me vuelve a tocar te toca a ti no vale a ti no te puedo atacar con nadie más aquí no tengo más gente así que como te toca a ti ven te encargas tú de él si que eso no vea amigo Pring tendría genial que le pudieras dar a los dos a la vez ahí matas a este y a este lo dejamos ahí medio listo que lo mates coño claro que sí temblor de en medio no quiero verlo hagamos esto rápido donde hay más gente ya queda poco hay unos cuantos en aquel lado todavía vamos hacia aquel lado mejor le ha hecho cuatro al oso ataca ese y ataca este osito vente para acá no llegas si no llegas mejor que te ataque él directamente Mayner está herido no me acordaba yo de mirar los heridos en esta ronda mata ese bueno lo que me ha reducido es la constitución tampoco es una cosa respamilloso venga rodearlo si me matáis a un oso lo único malo es el peso para llevar las cosas que llevo grabando pero bueno luego llevaré menos comida a menos gente menos comida así funciona esto también porque yo soy muy exagerado llevando comida pero bueno tú haz tu trabajo y pégale todo lo que pueda ese vale déjame ese punto por si acaso vale este va a coger la lanza se lo va a lanzar aquel y después se va a venir a darle hostias a los dos eso por tonto y ahora hostia terrible que te llevas no aplica contraataque no pasa nada va a venir acá para acá métele candelita y búrlate de él para que no te pegue mucho eso es así me gusta vale este está entretenido está todo entretenido ¿no? ya solo queda matar a unos cuantos y irnos de aquí ya ¿no? vale pues Kodangyu echa una manita por aquí aunque solo sea un punto vamos que justo ahí está es que este lancero también Kodangyu es buenísimo Kodangyu es buenísimo es otro personaje que tengo que tener siempre cerca no le he equipado tampoco los cuchillos arrojadizos a esta gente me los podría haber equipado ¿eh? hubiéramos tenido más fuerza pero bueno tampoco es que vaya faltito de golpes para los que son son piltrafillas o es que me vaya a fastidiar mucho el tema a ver que ocurre vale a ver esto de aquí vale voy a quitarme este de aquí que se fuera vente aquí lo ponemos ahí flanqueado aunque aquí no sirve el flanqueado pero bueno ese por allá vente y ayuda a tu si le vas a ayudar a pegarle dale golpe ahí toma uy te ha faltado nada tío ya haberlo rematado hombre este no se me activa la ira no se me activa la ira creo que este lo puedo matar con el caballito tío es la primera vez que el caballo remata a alguien creo que sí creo que esa es la primera muerte del caballito tío tiene que estar orgulloso el caballo no va a atacar el caballo hombre romperme la armadura del caballo tío que da vergüenza que da vergüenza ahora solo por eso te va a llevar un golpetazo tío dale ahí osito osito bueno entonces tengo que ir eliminando gente a mí no me interesa estar aquí pegándome todo el día tengo que ir a la granja maldita y esta no es la manera véngale ahí otra vez hostia la has pegado bien al toro tú no? espérate que te la devuelvo con crece desgraciado que te has creído tú y ahora de cocinero muérete ya y eso lo tengo medio herido tío si no estuvieran heridos esto estaba acabado ya el problema es que lo tengo a todos medio heridos y hacerme los daños mira este el daño recibido se duplica las cosas sin sentido que hace yuyo no llega tío no llega no llega no llega maldita sea que día que llegaba si como ponga el visco el visco le da al mío seguro bueno con este arco a lo mejor no ¿cuánto le hago al mío? 20 tío es que son 20 daños es lo que le hago a mi compañero le destrozo la armadura por completo se dio una triste guasa cargarme la armadura por acelerar esto me tocan atacar a ello un par de veces y ya está esto está muerto ya vale genial acabemos con ellos ya no ya no los voy a perdonar ya por lo que queda creo que los voy a matar a todos es que para lo que me queda ya los mato me quedan dos no no os vais claro que sí y ya solo quedaría rematar a este ¿no? vale el que va a venir para abajo va a hacer este amiguito que si le doy por la espalda le voy a ser crítico y este está muerto ya nada aquí no se escapa ninguno no quería atacarme pues sufrir toda mi rabia ahora no me voy a poder llevar todo a ver voy a coger y a ver que puedo coger quiero coger dos muertos ahora veré como lo sueldo para reparar todo vale y curar todo venga así también a ver quiero poner los tres muertos aquí el resto lo tiro se muestra durante cero días mira lo hemos empalado lo veis ahí veis ahí la cabeza ahí empalada la mano y todo por lo demás lo tiro ¿vale? yo no quiero 15 cuerpos pesando un montón de peso vale estos materiales he cogido tengo 5 kilos más pero eso no me importa porque ahora en cuanto coma me los voy a quitar y voy a subir a los caballitos que los tengo subidos pero bueno esto no me va a servir nada mucho ¿vale? porque estos no están luchadores los que han subido de nivel pero bueno si después suben habilidades me pueden venir bien a la larga bien pues lo único que me quedaría es quitarme peso que como he cogido cosas de esta gente tengo mucho peso así que vamos a hacer una cosa vamos a comer de nuevo aunque sea pronto pero esta vez voy a comer voy a quitar algo de material que pesa y que me sirve para cocinar casi toda la carne me la voy a quitar también vale una de esta era el lobo el que quería carne a los osos no les hace falta la carne listo ya con eso pues estoy más que descargado con la comida el gran garusa y nosotros tenemos que ir hacia la aldea maldita pues nada podríamos entrar a cobrar chicos vamos a dejarlo por aquí voy a cobrar lo que me deben en esta zona ¿vale? voy a cobrar el sueldito y lo vamos a dejar por aquí ya veis que hemos reducido gente pero que todavía creo que nos sobra uno de los osos aunque dos osos de tanque van muy bien pero las batallas si no son muy complicadas no se alargan tanto pero lo voy a dejar por aquí nos vemos en el próximo vídeo y yendo ya por fin a la vamos a ir por fin aquí a la aldea maldita y lo veremos así que los espero por aquí en el próximo vídeo ya sabéis dejarse un like por ahí si os apetece y suscribiros si no estáis suscritos para ayudar a mejorar y traer más contenido y nos vemos aquí en el manicomio hasta la próxima